¿Qué significa ser bombero? Bombero significa servir a la comunidad. Con nuevos desafíos, pero con la misma convicción, el Cuerpo de Bomberos de Quito celebra su aniversario 80 de servicio a la comunidad. Desde el 1 de abril de 1944, conservan algunas reliquias como la motobomba American La France, que se usaba para combatir incendios, muchos de ellos ocurridos en viviendas coloniales. Ahora es parte de la historia. La institución empezó con menos de 20 bomberos ilimitados en recursos. Pero después del incendio del Congreso en el 2000, la importancia de fortalecer el cuerpo de uniformados les llevó a hacer lo que son ahora, un equipo consolidado que ama su profesión y listos para atender la emergencia. A raíz de los 90, recién teníamos 5 o 6 estaciones. Fue una época bastante crítica porque realmente los fondos presupuestarios no avanzaban. El Cuerpo de Bomberos de Quito cuenta con 1.200 personas operativas capacitadas en control de incendios, manejo de agentes químicos, paramédicos y rescatistas. En la actualidad hay 25 estaciones y más de 350 vehículos adaptados para atender las emergencias, como la última registrada esta semana en el aluvión de la comuna y la gasca. Nuestra visión a largo plazo va a ser siempre la mejora continua, ¿no es cierto?, y poder dar lo mejor de nosotros. Para conmemorar el aniversario de los casacas rojas, este sábado habrá una exhibición gratuita en Estación de Bomberos Bicentenario, en donde podrá conocer la historia del Cuerpo de Bomberos y ver los autos clásicos de emergencia.